Yo diría que la retratista busca retratar la realidad colombiana principalmente enfocada en temas sociales y políticos y mucho sobre la gente de la base aunque también hemos hecho, digamos, filmamos la campaña de Antanas Mocus en lo que un documentario se llamó La Ola Verde pero principalmente nosotros lo que hacemos es retratar la base la gente que construye esta nación desde abajo y de diferentes maneras y que en un país tan diverso, tan desconocido para los otros en tantos aspectos mostrarlos y juntarlos y visibilizar realidades que en las ciudades no se ven o que en el campo no se conocen Queremos incursionar en hacer series y en hacer cine pero básicamente hasta ahora ha sido documental y un documental muy del corte periodístico Como filmamos tanto en la sierra, en este barrio de Medellín, sobre las pandillas yo siempre veo esa serie The Wire que me parece una serie increíble yo quisiera poner toda mi experiencia de tantos años de periodismo de tantos años de cubrir la guerra, de tantos años de cubrir diferentes aspectos de la vida nacional que quisiera hacer como guiones sobre lo que yo he visto y lo que he vivido estamos buscando guionistas que lleven las historias que nosotros hemos narrado y hemos vivido por tantos años que las pongan de una manera de altísima calidad como lo que se merecen nuestras audiencias bueno, básicamente estamos, bueno para varias personas estamos trabajando pero principalmente para Caracol ayer se estrenó a los seis, que es un documental sobre seis niños de seis años de seis regiones del país y casi que son seis universos seis mundos tan diferentes en una sola Colombia y el próximo domingo estrenamos Heridas de Guerra sobre, bueno, las heridas que hay en Colombia de la guerra principalmente de militares y cómo los militares ven las posibilidades de guerra y paz y es algo que yo nunca he visto porque acá se habla de los militares la gente habla de ideología, de derecha, de izquierda, de lo que sea pero, pero cómo se siente al interior de los batallones qué piensan los que ponen el pecho y los que hacen esta guerra sobre las posibilidades de paz y sobre las heridas que llevan de la guerra en Lima estamos haciendo una historia sobre un personaje sobre un político muy importante uno de los grandes orientadores políticos de América Latina que fue Víctor Raúl Allá de la Torre y es una historia sobre, sobre su vida conmigo